Bueno señoras y señores, este es el fogón de Trajau Latino Estamos estrenando nuevo set, bien hijueputa junto a Mofa, Alejo, Roby, J.R. en la casa Aquí está el cónsul, o malo el tío en las cámaras Nuestro DJ, Misael Muñeta, que está bien caliente Papi el jurado, mamá En la casa PR, la página que más apoya a los tíos Hay un corillo, hay un corillo cabrón aquí, un carillo, una huya Máralos, ¿quién va a venir para acá? Ninguno El que quiera venir para acá, el que quiera venir para el set, venga para ahora Primero que nada, gracias muchachos, porque sabemos que están bien calientes ahora mismo Gracias por venir para acá a demostrar su talento, gracias por decir que sí Y regalarnos de su tiempo, gracias Papi, papi, no estés pasando mano, que aquí vamos a coger tíos Estamos calientes Bienvenido, bienvenido, estamos viendo que están haciendo su diligencia Así que, éxito y muchas bendiciones Vamos a arrancar, que venimos aquí, venimos aquí a ver, si el gas pela Tenemos cuatro dinámicas preparadas, tenemos un sistema de puntuación para escoger un ganador No le vamos a decir cuánto vamos a votar en cada ronda, ni al final le vamos a decir quién es el ganador Si empatan, tenemos una dinámica extra Este, el ganador se lleva 250 dólares, auspiciado por Ape Fitness Un saludo a Ape Fitness, gracias por oficiar este segmento Sale como endscreen al final de este video y lo vamos a poner número uno en nuestro playlist de Spotify Estamos activos Este, vamos a arrancar, tenemos una tómbola aquí Cada una de esas... Este, esta tómbola que tengo aquí tiene las iniciales de cada uno de ustedes Voy a sacar tres bolitas primero para ver en el orden que van a tirar la primera dinámica Ay, ay, ay Oye, mientras él está diciendo eso, yo sé que va a haber un ganador, pero vuelvo y repito Todos son ganadores Manu, se me cayó a la boca Todos son ganadores Papi Es que no vengas con eso, acá hay un solo ganador El del premio invita a la comida, eh Ahí está, todos son ganadores El que gana, mira, no voy a decir el nombre porque no pagan Méralo aquí, Gallo Dame esa bolita, mano, no lo digas ¿Lo digo ya? No lo digas Ay, diablo Este fue el primero Este fue el primero, Gallo El primero que empieza cantando es JR Uy Le sigue Roby Le sigue Alejo Y cierramos Pero ven acá Tú lo escogiste en orden Ah, la que cabrón Tú pensaste en el tiro de cámara Vamos a romperla No, no, no Te lo juro que fue la tombola, Gallo Mira hasta ahí Saca la roncada para pasear un ratito aquí Le canto a la pedi, pero como quien la rompo Ey Ey Vamos a romperla Ay, mira como es que dice Salimos en la noche como el lobo Se reporta el más duro del globo El chamaquito que se va a quedar con todo Cabrón, yo no me empango Nunca me ha gustado el lodo Pero si me gustan mujeres con hoyos Porque siempre me la robo En alta volando como Skywalker Jugando balonceto contra cono Me parezco que en Bawoker Ando con el condo en el espresso Balofoca Acelerando Ciento y Vicky Que se joda que nos choquen Meningando más rápido Que un carro de Daytona Ya tengo que bajar De que se me explotan las gomas Meningo y el dolor Que no cura la cortisona Y con eso yo les espanto Pa' que no entren a la zona Negro como una pantera Saliendo de la carretera Si supiera Que bronco Toco es tanto a mis carteras Estaría dando vueltas por la esfera Pa' tener todo lo que tengo Y se te nota Que te envía mi carrera Ey Y de tu bota cabrón Si el ancla Acostamos tal que se levanta Directamente Abre a la trampa La gasta conmigo mal Y contigo se hace la santa Yo soy el patrón Meto la presión Para ser cantante Ni que ser de calentón Cabrón Si ya voy a ir conmigo Yo tú tengo precaución Que me convierto en Hiroshima Y formamos una explosión Ok Espera Omar Cuidado Una huya pa' J.R Una huya pa' J.R Pichando Pichando un ratito Y sacando la ronquera Cabrón Rompió cabrón Este chamaquito trapea Como si fuese Ya tú sabes Y ya Como si fuese Que hijueputa Rompió Bueno Fácil Yo no sé Dice Qué fácil El rovisillo Mira esto lo escribí ahorita Dice Yeah 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 No quieren que brille No me quieren ver bien Si saco mi avión Grita Mayday Pase de estar lociando Para el peito Deja que los días Se han de happy verde Y tengo Tantos hijos en el género Que es enero Y voy directo Para el daycare No soy un stalker Soy un maker Ahora todos quieren ser lakers Pero el lebro No va a tomar Para ningún equipo Si no da cinco y pico Vivo en Marte cabrón No puedo enviarte el chico Pero llega si puede Dice que están tirando Pero no los he visto Me retiro invisto Este flow es del 2035 Como skriller Yo los pongo a dar brinco Son mis fanáticos Y eso se nota Ver la barra y se le jota La paciencia no es una ciencia Pasa en la cuota Porque los que no están en esta silla Me copia Hacia lejos Ya no tira otra Canción conmigo La respuesta es obvia Todas las pistas Se las dejo rotas Ustedes rompen el avance Que están en barca rotas Si ustedes me ven Con pinta de rockero Saben que las barras Van pa' la carota Yo no he visto caro De esto es de hot top Y tú sigues roncando Tu pinta de carota Estos raperos me explotan Ellos solitos se botan Alejo con mofa O el Robby con J Somos el verdadero Rockstar Voy con los míos Con sea Tú tirando Más con sur Vamos a botar Ni traten de zumbar pa' acá Que estos son los pitons Jugando contra el hortar Y esta no es la casa del trap Ni la casa de nadie Esta es casa del Rockstar Robby En cualquier momento Si se confunden Pueden pedirle al DJ Dale pa' atrás Puede ir de nuevo Pero rompiste Pa' mí rompiste Le puse de pa'lanta La pista un momentito Como 15 segundos Ey Ey Oye Primero ven el fogón Una aguita Una aguita Ay gente que se puse Ey Ahí la peste Ey, ey, dice, ey, ey, ey Yo tengo dos prendas que dan mucho frío, les digo Navidad en New York City Somos cuatro en esta neva ola, nos dicen Tupacán y el Jay-Z y el Biggie Subo un preview y está por todos lados, me voy a cambiar el nombre pa' Mr. Viral Rompio adentro y afuera del ring, ya me dicen Jorge Más Vidal Ey, en llevármelo estoy enredado, no soy bueno, cabrón, yo siempre he sido experto En la disco la fama siempre me seduce, por eso yo siempre me acerco Cabrón, ahora estoy bien volado, sintiéndome tranquilo, flu no está de perco Si de la nueva soy el único cabrón con un tema, con Karol y Fercho Estoy en la casa del track, ya mismo me retrato, ey, ey Dame un break, estoy demostrando que somos los más duros, siendo un novato Quieren saber si a mí me va el cabrón, pregúntale el contrato, ey, ey A la vista le puse el nombre de tu gata, si el acto siempre la es barato Es extranjera como tú, a mi moña las dos son de Cali, ey, ey Otro ponche y me cambiará el nombre pa' Mohamed Ali, ey, ey Ya voy pero soy a Leo Ferrari, son par de miles pa' estar en el party Otro chanteo, los millorani, tengo el control como control de Atari Tu gata quieres que le haga el favor, ella es fanática, le digo caíle Dice que le gusta el terror, pa' ser los mandados seguía de Raider Negra mate, abusador, traje bellao como el traje de Spider Ella sabe que soy al mejor, atentamente el nuevo de Roe Bailer, ey Ya voy, hay por ejemplo, ya estoyeyeī Allí pon choose a mi hombre, ahi pon sed, yo объ Todavia a mi tío ronco Tyantre, ay, ay 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 VeroKpu not riKpu 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 not riKaso Dice, yeah, ey, ey Vivo la vida normal, tiro pa' atrás en cuero a los asientos Desde el elemental, jugando con fuego, parezco un Nintendo Al tiempo adelantado, adelante de ustedes contra mí no pueden forzar Tiro un pelvote, digo el capitán, volando en los cielos, no soy Superman Pila de chori, parezco un imán, el que tiro la mala, dime dónde está Si ya, ¿de qué vale indicar? Si ahora me tiran pa' multiplicar Malabarista, tengo habilidad, de tumbarle la move, el mismo cineasta La nota me pone un poco honesto, quiero mentir y pa' eso no me da El dinero me pone contento, pero no suple mi felicidad Decidido de qué quiero hacer, llegar a la nube, vivir en un jet Tener a la familia, el core y yo bien, pa' la gerencia llevar los de cien Confía, baby, no perdí el caché, Vistingate, no sé si me el caché Suena en consonante, ma' allí deja el cliché, eh, eh Rondando, en la escala y patrullando, firme sin cambiar de bando Mi equipo sigue ganando Fácil, ma' allí, ma' allí, ma' allí, ma' allí, ma' allí, oye, 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 oye La verdad que está duro, esto está bien apretado Esto empezó duro Sí, pa' allí Comasiado Esto empezó duro, 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 duro En el Jota En verdadero fue Voy a... Ahora son Cialis, tranquilo Voy a utilizar la tómbola de nuevo, para dividirlos en equipo de dos Vamos allá, o sea, ahora vamos a hacer dos y dos Hacen un equipo Roby y Mofa son equipos Mira lo que vamos a hacer Vamos a escoger una pista entre todos ahora mismo Le vamos a pedir una pista al DJ Con esa pista, en equipos de dos Cada equipo tienen que montar un coro y un verso Es la misma pista Van a tener cinco minutos en el reloj Ya Tía, puñeta, cinco Pa' cuando el reloj diga cero Tienen que tener un corito y un versito Puede ser seis barras, ocho barras, no tiene que ser tanto Por lo menos que suene a ver si tú ¿Entry Coro o Cori Verso? Cori Verso Cori Verso Cori Verso, sí Este, ya saben que tienen que hacerlo en equipo Roby y Mofa, Alejo y Jota Ya está Si quieren switchar, pa' que puedan ver ahí Sí, sí, vamos a hacer eso Me avisan cuando estén ready Vamos a buscar la pista Una pista, vamos a poner una pista pa' que Le dicen al DJ próxima, le dicen esa, le dicen ustedes coger Escuchen la pista, pero tiene que ser una para todos Pueden pedir, Next, pueden pedir que cambie la pista Que las pistas corran pa' Sí, exacto Digan próxima, cuando quieran otra Se van con esa Next, Next, Next Vamos con Next Usted queda trap Yo también Está dura, pero Ya roncamos bastante Ya roncamos Ya roncamos No, no, ustedes son Ustedes siguen Un reggaetoncito, un reggaetoncito está copiado Ustedes siguen Ustedes siguen No sé, no sé, no sé, no sé. Esa está cabrona, está cabrona. Esa está cabrona. ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto? Ok, yo creo que está ahí, no sé. Se fueron, vamos. No, espera, espera, déjate aquí, ahora hay que correr. Nacho, pero es que esto está muy... No, papi, papi, voy a jugar para el equipo. Tienen que ser los cuatro que están de acuerdo. Esto es un tema, eso está cabrón. Ah, ¿por qué? Entra ya. Porque yo sé que Roby Mofa están comodísimos en esa pista. Sí, 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 bye, sí, bye, sí, bye, sí, bye. Sí, bye. Aleluya también. No, no, yo... A mí me gustó toda, cabrón. Hele escrito a todas ya, viste. Literal, cabrón. Sí, va, sí, va, sí, va. Vamos con esa. Vamos con esa. Esa está dura, esa está dura. Vamos a empezar el timer, vamos allá, vamos allá. Cinco minutos. Cinco minutos. Una. Me huele, me huele a música. Una. Dos. Tres. Uno, cinco minutos, corriendo. Vamos allá. Protpole. Forzo. Contego. Tres. M casino. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Big baby. Suave, 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 suave. Yo después sumo la mía con tu y video. Con tu y video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos los dos cincuenta por ahí. Tenemos los dos cincuenta por ahí. Para la comida. Para la comida. Baby, ya hablamos. Quien rompa el trato. Yo voy con ellos. Vaya para la comida. El ganador. El ganador por decisión unánime. Y todavía bien visto. Alejo. Yiii. Bueno fue cerrado. Todavía bastante cerrado. Bien cerrado. Quien por poco gana. Este por poco le gana. JR. Según la puntuación. No voy a decir más niña. Quien fue el último para que se tira a la piscina. Papi estamos ni para la piscina. No hay piscina para hoy. Porque tenemos. El último fue Manu. El último fue Manu. El último fue Manu. Entre otros. Ueeeeey. Son para la comida. Son para la comida. Son para la comida. Oye, todos para mí son ganadores. Todos son ganadores. Todos son ganadores. Cabrones, gracias. Gracias por participar a los cuatro. Gracias a mí, le agradecido por toda la invitación. Gracias. Y el tema que hicimos en el audio ubicado. Hay que hacerlo. Eso es que hacerlo. Lo grabamos aquí y aquí lo montamos deuda con todos los poderes. En verdad le entramos súper fácil, cabrón, ¿verdad? Hay que hacerle un tema a eso. Semana que viene. Semana que viene. Semana que viene. Semana que viene. Los cuatro fantásticos. A montarles verlos. Los cuatro fantásticos. Semana que viene. Hay que hacerle un video aquí mismo en el estudio. Estamos activos. Vale, vale, papi. Vamos, vamos, vamos. Uh, 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 uh. El fogón. El fogón. El fogón. El fogón. El fogón. Estar en la casa. En la casa, en la casa. En la casa, piñeta. todo el Corillo que estuvo hoy. Gracias, Corillo. A ver si. Búh. Fácil. Han repartado el fogón ustedes. La segunda temporada del fogón. Como él arrancaron. Qué duro. Viste que todos podemos colaborar juntos. Venga, venga. Más ima.